El único poema mío que más o menos me gusta a Votos Calaray, un bar en algún puerto. Debe ser leve y rosado, esquinando el flamenco de tus sueños. Debe estar al borde, siempre al borde, al filo inerudible de la noche. Debe tener equívocos burlescos, y el trópico, y América, y nosotros escindidos detrás de tanto muelle, con conmorra también, y un maverito. Debe escucharse un son, lenguas barrocas junto al saber oscuro de la sombra, y ese impreciso olor, aguas abiertas al filo inerudible de la noche. Gracias.